¿Qué parientes? Hoy nos encontramos en el Hors Santuari, aquí en Corregidora, Querétaro y estamos con el tocayo Martín Loza, hoy vamos a hablar sobre frenos de caballos Sí, vamos a hablar de los frenos mexicanos, el tipo de bocados, el tipo de patas también vamos a hablar un poco de filetes y en cuanto a mexicanos, pues la diferencia es que existe entre el freno que se usaba hace muchos años y el freno que estamos actualmente usando Pues vámonos de hablar, parientes, no se separen de ahí Bueno, pues ahora les queremos mostrar diferentes tipos de frenos que existen Les quiero mostrar uno que sí yo no recomiendo, que es este freno Veanme ustedes el tamaño de la pata, su forma y el bocado y sobre todo que el bocado no es recto pero entonces aquí la aplicación del bocado, vean cómo es no gira, sino ataca directamente a los asientos junto con la barbada y la pata debemos de saber que la pata multiplica el jalón que se le dé a la rienda Este es un freno bravo todo caballo debe de tener una escuela, una enseñanza para poder soportar un freno pero para poner este freno quiere decir que ya lo hicieron de muchas formas y el caballo no quedaba Les quiero mostrar, por ejemplo, la diferencia del freno actual a los frenos antiguos a los frenos... Aquí tiene estas reliquias Estas reliquias que eran de mi papá Si se fijan, si se fijan la pata, la pata es cortita el asidero es un poco largo a comparación de la pata El bocado, a este le llaman bocado de sapo Es muy chiquito comparado del que mostró ahorita Es un freno y era otra clase de animales también eran animales más chicos porque su anchura es menor y ya tenía sus sabores pero este atacaba al paladar pero como tenía poca pata la presión no era tanta Los dos son iguales también este es bocado de sapo con sus coscojos, con sus sabores y finalmente, en realidad quiero mostrarles la diferencia de un freno este un freno antiguo a un freno actual ¿Cómo ven la diferencia, señores? Miren dónde llega la pata para que vean quién sabe si hemos evolucionado o hemos retrocedido en el trabajo con los caballos O a lo mejor también tiene que ver con el tamaño del caballo Sí, también pero esto no o sea, puede haber caballos grandes que le pongan más ancho nada más en el bocado Este, por ejemplo es un freno común finalmente sí, la pata sí es un poco más larga sí, es un poco más larga pero no a comparación de la otra el asidero también es un poco más alto el bocado es mucho más bajo también no operan el paladar pero a diferencia de los otros frenos este ya tiene otra función también está subbalanceado este ya está girando su bocado para cuando ejerce la presión con la barbada la presión ya es más pareja no ataca primero el bocado y después la barbada el castigo no es mayor ahora yo les pongo en lugar de un cabresto que se usa que usamos los mexicanos que es un cabresto agarrado con cabezada y fiador bueno, pues para que aquí el dueño del caballo no se confunda con los hilos el cabresto se lo pongo aquí en la cabezada ¿para qué? pues anda en el cerro se baja a tomarse un refrigerio y pues agarra su cabresto y amarra su caballo y le tiene dispuesto a cualquier momento es práctico digámoslo así es práctico es muy mexicano ya hablamos alguna vez del cabresto es muy mexicano y se ve bonito si anda cuidando las vacas por ejemplo y va a comerse a calentar los taquitos que le puso la señora para comer allá pues entonces así ya lo amarra si se baja amarra el caballo en un guisache y pues echa taco ahora les vamos a mostrar pues algunos filetes que se usan en salto hasta en carreras o algunos arriendan con filetes bueno tenemos aquí un filetito chiquito con una argollita chiquita este al parecer como la argolla es chica podría ser un filetito suave pero está torcido del bocado está muy delgadito el bocado entonces este filetito puede llegar a ser bravo cuando ¿por qué? porque cuando jalan la rienda este filete hace esto ¿no? también tenemos este otro que ya tiene pata y también es filete ¿no? mira nada más la pata es ya dijimos que la pata este magnifica mucho multiplica el el jalón entonces este caballo a este filete lo jalan lo jalan y y la punta dobla y va y va al paladar hace la doble función en los asientos y en el paladar pero magnifica mucho el jalón por el tipo de pata que tiene aquí tenemos este otro que tiene que es en D es en D hay de argolla el filete el filete de este tipo es argolla y este es en D porque este tiene otro tipo de presión como está en D jala uno esto y hace otro tipo de presión dentro de la boca es para ir enseñando al caballo a usar bocado aquí tenemos otro que también es de pata media larga y también es articulado del bocado si se fijan es muy parecido al otro y aquí le pusieron un bozalillo mexicano no sé no sé para qué pero bueno para como cierraboca yo supongo originalmente llevan una correa en lugar de bozal pero ellos le quisieron poner poner un bozal esa es la diferencia así los empiezan y así los terminan no todos pues no todos se terminan así pero depende el arrendador depende el que haga el caballo y usted ¿cuál cree que es mejor? ¿cuál usa usted? ¿cuál recomienda? ¿o depende del caballo? ¿o cómo sé qué freno ponerle? yo principio con un bocado con un freno de pata corta de pata chica y ya de ahí le voy midiendo si ocupa un poco más de pata o menos pata uno de los tipos de freno que uso yo es este que no es de pata muy grande muy larga pues es una pata relativamente corta y tiene un bocado de cobre que esto hace para que el caballo sienta un sabor en esto el sabor el que ellos saliven les cambia el pH a la saliva el tipo de bocado que usen este bocado es todo sabor o sea que si es importante también el sabor que tenga el bocado si claro porque para ellos el acero inoxidable alpaca o esas cosas no tienen mucho sabor el que tiene sabor es el fierro dulce por ejemplo que es el fierro oxidable y el cobre le da otra nomenclatura a su saliva y es una forma de que ellos acepten mejor el tener el bocado en la boca la mayoría de los frenos mexicanos tienen incrustaciones de cobre ahora les gusta mucho lo cromado porque se ve bonito o lo acero inoxidable que pareciera cromado y entonces le ponen sabores para que el caballo pueda aceptarlo bien realmente la mano la mano que jala el aparato es el que debe de saber mandar al caballo una pata grande como un freno de pata muy grande con una persona que lo jale mucho no por eso va a ser más suave el caballo al contrario se puede hacer hasta más duro no hay que darle jalonzotes no hay que darle jalonzotes pero sobre todo le puede reventar los asientos que es donde va puesto el bocado precisamente entonces hay caballos que empiezan a sangrar hay frenos que lastiman la lengua bueno entonces se trata de mantener su boca íntegra decía mi papá que el caballo se manda suave pero firme no tiene que ver una cosa con otra hay que ser suaves pero debemos ser firmes no titubear no titubear mandarle con firmeza para que él actúe con firmeza bueno ya tenemos a Rocky ensillado ahora le vamos a poner el freno le pongo la rienda para que se sienta sujeto porque le voy a quitar el martigón claro entonces le ya se lo quito y me dispongo a ponerle el freno aquí lo detengo de la ternilla se lo coloco entre los dientes y él lo agarra entonces ya lo acomodo le acomodo su copete su orejera aquí y le ponemos la barbada como debe ir la barbada vemos que si yo lo pongo así queda esto colgando acá abajo puede ocasionar algún pellizco algo entonces yo se lo pongo hacia arriba hacia arriba pero aquí vemos funciona mejor si es mejor aquí esto ya no le estorba para nada la punta pero fíjense nada más que está corto mire el movimiento del freno está corta la barbada tiene poco movimiento lo va a ajustar voy a tener que alargarla para que opere como debe de ser aquí debe de ser porque de otra forma si lo pongo mucho más largo entonces ya no operó la barbada ya no operó ya el freno se acuesta completamente ya no tiene la misma operación y aquí le puede pellizcar la comisura pues no tiene el mando que uno que uno podría tener el mando vendría siendo no y todavía le faltó uno eso es lo que debemos hacer calibrar aquí está este movimiento hace que le retrase la orden de la mano a la hora de llegar al freno ya sabemos que que los aparatos no hacen al caballo ni hacen que obedezca el que hace que obedezca es el mono que está arriba el que jala la rienda el que jala el aparato el jinete el jinete en pocas palabras la rienda se la detengo de todo se la detengo con la mano derecha la izquierda la cubo para poner mi bota entonces me agarro de la clín y ya aquí vemos como también él ya cede a la mano yo la manejo así lo más común es así aquí hay fuerza hay este hay cierta le imprima un poco más fuerza porque la mano es la punta de la fuerza este movimiento es el que da la fuerza no solamente la mano pero bueno para minimizar un poquito la presión yo lo agarro así entonces si le mando que quede para este lado aquí ya va el cuaco este caballo es un caballo de paseo es un caballo manso que lo único que se le pide es eso que obedezca que de vuelta oh y lo paramos la posición de la mano esta es aquí yo no lo puedo estar jalando acá ni le puedo estar jalando arriba esa es su posición y él lo interpreta él ya bajó su cabeza ya flexionó su nuca ya está operando el freno él ahí está quieto pero sin embargo no está suelto lo sigo manteniendo con firmeza como ya como ya dijimos como dijo usted ahí está saboreando el freno también así es ya está saboreándolo el bocado que les da cierto sabor hace que la mandíbula se le relaje y al haber buena lubricación hace que tenga mejor función el freno en la cabezada mexicana nada más se agarra una oreja si se fija que está fechado nada más se agarra la derecha la oreja derecha porque me he fijado algunas veces que luego se la ponen en la oreja izquierda esa es la oreja derecha parientes si ustedes tienen algún tesoro algún monturero que quieran mostrar llámenos nosotros vamos a hacerle su video monturas antiguas frenos antiguos espuelas que hay tantas parientes y así es como estamos finalizando el video del día de hoy donde venimos a conocer un poco más de los frenos de caballos aquí el tocayo Martín Loza que ustedes ya lo conocen nos compartió un poco más de su experiencia en eso gracias tocayo gracias a ustedes tocayo que bueno que vinieron espero les guste suscríbanse al canal por favor denle like y apliquen la campanita para que le manden notificaciones espero les guste así es parientes suscríbanse es gratis no cuesta nada y además cuando oprimen la campanita de notificaciones cada que subamos un nuevo video ustedes van a recibir una notificación y no se los van a perder porque tenemos una serie de videos muy buenos acerca de caballos aquí con el arrendador Martín Loza también no olviden poner ahí sus comentarios porque son muy importantes eso nos ayuda a mejorar el contenido que les vamos a estar llevando no olviden en compartir los videos también es muy importante y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!